Miren, nos vemos en el canal Y como están viendo en el titulo Pues si, hoy vamos a jugar en una tele enorme Por primera vez, vamos a ver como se ve Como esta de chido Y por eso no estoy en mi cuarto Estoy abajo, porque abajo, en la planta baja Esta una tele, especialmente para Jugar Free Fire en HD 4K, 8K, 12K Que buen servicio Pero cálense esto Y esto Y hola, que tal Chicos, pero primero les voy a mostrar mi set up Que monté aquí abajo, miren Uff, épico Miren como estoy para tomar La tele, uy, uy Pero bueno, ya Después de tanto rollo les voy a mostrar Como se ve Free Fire antes de jugar la partida Y antes de todo Como se ve Free Fire en la tele Puta, que ofertón Bueno, así se ve, miren Uff Esta enorme Hasta parece así Oh, ni merga Miren, ahí esta el de la incubadora Ahí esta la clasificatoria Y ahí esta todo Ustedes van a ver la pantalla Mientras yo juego Y pues obviamente No mames, que asco No se me olvidó decirles que Todo el mundo deje su like Suscríbase Y activa la campanita Para que no se pierdan ningún video Y pues Y ahora si Vamos a jugar En la tele enorme El PP Y bueno Y bueno Caímos aquí Vamos a ver Qué Tal Nos va Crack Aquí se pelearon De hecho Lo No 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 Y tenía pared Me la voy a matar Yo sin paredes Vamos a ver Qué hacemos Vamos a ver Qué hacemos Sin paredes ¿Se escondió o qué? ¿Se escondió o qué? Uy, acá hay Qué onda, grato Ya te subí Casi me voy a matar Anuma, si es cierto ¿Quiere ir arriba? Vamos Tenemos que hacer Fletas en esta vida Ok, no está aquí ¡Tíralo! Se tiró Se tiró ¿A dónde está yendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está! El piso, loco Que, 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 hay mucha gente aquí No lo veo ni uno Fíjalo, ya veo uno Ya veo uno Por poco se iba Fíjalo, fíjalo, está arriba Vámonos, tú para tu casa Me falta este güey Que campero, que campero No mames, que asco Yo también maté un campero, me faltan otro campero porque había otro todavía, míralo ¡Lo maté! ¡Le exploté barril! Vamos, faltas de arriba, faltas de arriba Ahí viene alguien Míralo Puso su pared, puso su pared Puso su bendiga pared Música Música ¡Estamos! ¡Vamos! ¡El piso, loco! Por ir por las paredes y por... ¡Hasta la próxima! ¡Va! ¡Cayeron los aquí! ¡Va! ¡Me la afleto! ¡Va! ¡Va! ¡Me la aflete! ¡Va! 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 bien me amarran como puerco no vale es que no tengo mirabuena en la jeta vamos que buen servicio porque puse esa mina alguien me dice porque puse esa mina ahí esta la rata alcanza la gamba ahora si crack enfrentamos al uno contra uno pero bueno crack lo importante es que vean como se juega en la tele enorme no que yo la arme mucho porque pues eso va a ser imposible es prácticamente imposible así que espero les haya gustado mucho el video dejen su like suscríbanse y pues si les gusta este tipo de videos pues ya saben que aquí lo van a tener y y y y y y